Estamos en compañía de Fabricio Fernández, el autor de los dos goles que le dieron la victoria al Guet. Goleador y figura esta tarde. Fabricio, ¿cómo estás? Felicitaciones por la victoria. Un partido que se presentó fácil desde el comienzo o por lo menos más accesible de lo pensado, se puede decir, tomando en cuenta que marcaron el gol en el inicio mismo del encuentro. Sí, muchas gracias. Nosotros teníamos ganas de ganar porque sabíamos que no jugábamos la clasificación al igual que el rival porque habían perdido contra el Aza, entonces sabíamos que ellos iban a ganar todos al igual que nosotros. Y necesitábamos ganar para estar tranquilos, para jugar contra el Aza el martes. ¿Cómo se presentó el partido desde tu perspectiva? ¿Qué sensaciones le dieron a ustedes y en particular a vos después de lo que ha sido el partido? El profe me dio indicaciones de que me abra y busque espacio por los costados y así lo hice y por suerte puede marcar los dos goles. Entraste muy bien ya desde el inicio mismo del partido, pegándoles desde una posición bastante complicada ahí en ese primer gol y en el segundo aprovechan un pelotazo largo también para definir ante la salida. Gracias.